Sí, vire la página de lo negativo. Vire la página. Jaime, estás por allí. Siempre estoy aquí, señor. Ya, querido Armando, no. Tranquilo, tranquilo. Vamos a comenzar esta entrevista, que es la rama. ¿Qué le empiece el señor Velázquez? Claro que le empiece. Empiésela usted, señor Velázquez. Está con nosotros el chef del Hotel Oro Verde. José Luis Rodríguez, no el Puma. Pero le decimos el Puma acá. Siga usted. Comience usted. Gracias, mi querido Eduardo. Muy amable. José Luis, bienvenido. La verdad es que le quiero hacer esta pregunta de chef a chef. Debe preguntar. Apague el micrófono. Pero ya está. El mundo le da chance sin seguir abuso. Ya le pasó la sensibilidad. Siga a don Jaime. Escuchar tonteras. Dígame si es cierto que el secreto de una buena fanesta está en el sofrito. A ver, para toda sopa, para toda sopa indistinta a cual sea, el secreto es el sofrito. Debe haber un buen sofrito detrás de una buena sopa. Correcto. Pero eso en cualquier comienzo. Por eso decía el chef a chef. Porque las señoras que están ahí no saben. Usted no tiene ni idea. O sea, mi querido amigo, para su buen entender, un sofrito se usa en todo plato. Así que me voy a inventar, pues. No importa. Ese es el secreto de que sepa bien o sea hermano. Eso es lo que le quiero decir. Usted que es experto en ministra sabe bien. No me interrumpa. A ver. Dijo. El chef. Hacer la fanesca, ¿puede ser con albacora o con cualquier otro pescado o tiene que ser básicamente con un pescado salado como el bacalao? El sabor, uno de los sabores esenciales de la fanesca definitivamente es el sabor del bacalao, del bacalao salado. No debería llevar otro pescado porque el sabor sería distinto. El sabor del líquido como tal de la fanesca viene del bacalao. Perfecto. La otra pregunta. Los ingredientes, es decir, los gramos que se ponen. Hay distintas maneras de hacerlo. En el oriente es una, en la sierra es otra y en la costa es otra. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? O sea, la diferencia, como en cualquier preparación, básicamente es de lo que tenemos a disposición. Ciertamente la fanesca se dice que desde antaño pues debe llevar al menos 12 granos, que estos corresponden a los 12 discípulos, pero como cualquier plata en cualquier parte del mundo pues se va adaptando a el lugar donde se lo prepara. En la sierra pues llevará ciertos granos más, en la costa llevará otros complementos, pero básicamente se va a ir adaptando al lugar donde se lo haga. Ok. Clarísimo. Le den paso a mis compañeros. Javier Segarra, por favor. Javier, en la cocina. Ven, Javier. Javier, en la cocina. Sí. Me va a olvidar. Bueno, gracias, señor Velázquez, por su amabilidad siempre, ¿no? Mi querido Chef, primero buenos días. ¿Con leche o sin leche? La tradicional es sin leche. Ya. Sin leche. Que de ahí en su tiempo, en los últimos años, cuando sea, se ha venido como adaptando a un nuevo sabor, a un nuevo escándalo. Sí, sí hay ciertas adaptaciones que yo he visto también que se hacen. Una de esas pues es incorporar algo de crema para darle un poco más de untuosidad. De crema de leche. Crema de leche para darle un poco más de untuosidad, de cremosidad al plato, pero tradicionalmente no lleva leche. De hecho, uno de los ingredientes que ayuda a que sea un potaje espeso es el zapallo. Entonces, el zapallo a lo largo de la cocción se va a ir desvaneciendo y va a hacer que esto sea un poco cremoso. Pero la tradicional es sin ningún tipo de leche o crema. ¿Y la que hace Hotel Oro Verde es con leche o sin leche? Ese es sin leche. ¿Sin leche? Ese es sin leche. La receta de nosotros es totalmente tradicional. Es una receta que lleva con nosotros casi 40 años. 40 años. Sí, la tenemos literal guardada. Esta receta fue hecha por un chef ecuatoriano hace mucho tiempo. Ah, es la misma receta que mantiene. Es la misma receta que mantiene. Con razón, pues. Por eso, quizás ahí está un poquito la diferencia que marca el hotel. Esa receta se ha venido trayendo de generación en generación de los cocineros. Ah. Y también es bueno ver que va siendo consumida también de generación en generación en las familias. La misma receta. La misma receta. No ha cambiado. No ha cambiado. Sin leche. Sin leche. Y sabe lo que es espectacular del hotel oro verde, mi querido Jorge Luis. José Luis. Que ustedes han venido generando este plato desde el primer día de marzo. Correcto. Y van a estar hasta viernes, sábado. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Hasta el domingo. Increíble. Señor Eduardo. Señor José Luis. Por ser como chef del oro verde, José Luis Rodríguez. Y fuera el micrófono y el micrófono con Andrea y estábamos hablando de todo esto, ¿no? Bueno, el oro verde es un referente culinario, ¿no? Sin duda. De toda la vida. Le preguntaba yo a usted, ¿cuánto han vendido desde el primero de marzo? ¿Cuántas, digamos, las porciones de Fanesca han vendido o prevén vender hasta el domingo de resurrección? Nosotros en la actualidad llevamos una venta aproximadamente de unas 3.000, 4.000 Fanescas. Pero por el historial, hasta el día domingo terminamos vendiendo unas 12.000. Los días fuertes es hoy, mañana viernes y el sábado. Entre esos 3 días se venden unas 7.000, 8.000 Fanescas. Más. Más. Correcto. O sea, estamos hablando de 10.000 Fanescas. 10.000, 12.000 Fanescas. Qué belleza. Dígame una cosa, chef. Yo hablaba con mis compañeros y le decía al señor Velázquez y a Enrique Bolito y San Martín que no encuentro... Yo he visto, cuando he viajado, he preguntado algunas veces. El único plato que se me hace parecido es uno que les encanta a ellos, que es el menestrón. Ya porque tiene granos, pero en sí no he visto otro plato, un potaje de esa naturaleza. ¿Usted puede decirme quizás si ha visto algo similar? Similar no. Recordemos que esto igual es un plato fusionado entre la costa y la sierra. De hecho, se origina en la sierra con todos los granos. Luego trasciende hasta la costa y es donde añadimos el pescado. No he visto algo tan similar. Quizás por ahí algo se le parezca, exceptuando los granos, quizás un biche manaba. Que también es un buen potaje, tiene yuca, tiene verde, lleva maduro, lleva camotes, también tiene su contundencia. Quizás es lo más parecido. Y de hecho, mucha gente que no come fanesca en estos tiempos, y yo le he visto ya un poco más común, es que prefieren consumir biche en estos días. Porque hay gente que no le gusta la fanesca. Pero esa gente, yo he visto que han optado por el biche. Quizás es el más parecido, el más similar. Dígame una cosa, ¿y las humitas venden humas también? Porque son muy populares en esta época. Claro, vendemos humas, las empanaditas de viento, van con todos los complementos de la fanesca, el palmito, el huevo, el maduro, el queso. Va absolutamente con todo. Lo tratamos de llevar de la forma más tradicional, no desviarnos tanto. Ciertamente, quizás en la preparación han habido nuestras adaptaciones que han ido acorde a la nueva tecnología, pero la receta sigue siendo la misma de hace 30 y pico de años. Por ejemplo, de acuerdo a la nueva tecnología, por ejemplo, en la preparación. Por ejemplo, nosotros ya hacemos las cosas en un horno rational. Ya no hacemos en un caldero. En un caldero. No, ya hacemos las cosas en un horno rational. Además, para tantos, ya es industrial. Correcto. Una pregunta más antes, darle paso a Bolo. Bueno, hablando del mismo tema, de la fanesca, ¿cuánto vale un plato de fanesca? El plato está en 10,90. Con todos los complementos. Con todos los juguetes. La empanadita, el palmito, el queso, el maduro. ¿10,90? 10,90. Está bastante por debajo del precio regular. He visto en 12, 13 en el mercado. 13,14. Yo le he visto en 13,14. Por eso le pregunto. 12,99. Miren, entonces está un buen precio. Además, con la calidad y la garantía de... Uno, y segundo, le están conscientes del precio. La garantía total es del uso de normas BPM. Las hacemos para que sea un producto totalmente inuoco, totalmente consumible para cualquier miembro de la familia. Esa sí es la garantía firmada que le da el oro verde, que es un producto bien preparado y con todas las normas de salubridad posibles. Ahora, uno, perdón, uno la encuentra en qué horario básicamente o... La encontramos a partir del mediodía en el Gourmet Deli de la 9 de octubre, que está fuera del hotel, y también la encontramos en el restaurante El Patio, que está dentro del hotel. En estos dos puntos... Ahí nos vemos. ...puede ir a consumirla y, como estos días es de bastante afluencia, también la pueden pedir a domicilio. Por las plataformas digitales de pedido, en cualquiera que usted crea, la puede buscar y la puede pedir, o también nos puede escribir por redes sociales y con nuestros delibres propios la enviamos hasta la comunidad de su casa. ¿A qué redes del hotel Oro Verde? En Instagram estamos como Oro Verde, tenemos también WhatsApp, el WhatsApp es 098-581-6325. En cualquiera de estos medios nos pueden escribir y siempre hay alguien súper ágil atendiendo para que... ¿A partir de cuántas fanescas? A partir de una. O sea, si pido una, me la llevan. Por supuesto. Ah, qué bueno. Sí, sí, sí. ¡Voleto! Gracias, Eduardo. ¿Y yo? Ah, continúe. No, pues gracias a Javier. Ah, perdón, gracias a Javier. Estamos dialogando con José Luis Rodríguez, chef de banquetes del Hotel Oro Verde. José Luis, ¿la fanesca es un plato ecuatoriano? No sé, pregunto porque recordemos que nosotros somos producto de la herencia española, no sé si en España también se cocina un plato similar, no sé, en algún otro país en América Latina. Es lo que yo pensé con el menestrón. Claro, el menestrón. Un menestrón. El menestrón es a nivel mundial, Eduardo. Sí. Así es. Es, a ver, la fanesca como tal es un plato autóctono. Autóctono. Ya, es un plato que se origina en la región de la sierra, con todo este potaje de granos consumibles y obviamente pues ha tenido sus adaptaciones luego del pescado, que se utilice exclusivamente bacalao para esta preparación, pero es un plato nuestro como tal. Yo sí he tenido la oportunidad de viajar a ciertos lugares, no he visto uno similar, o sea, ahí de pronto en otros lados está el menestrón y de Italia, hay platos en Madrid que son garbanzos que también son muy similares, pero como tal, así como tal, no he visto. Entonces, es autóctono como es el encebollado también. Correcto. Total, totalmente como el encebollado nuestro. Así es. José Luis, yo una inquietud más en el mismo tema, se me vino a la mente mientras pensaba en este asunto de, la gente tiene pasión, a ver, la gente aquí es muy religiosa. Sí. Tenemos, somos muy religiosos, es decir, tú le digo que así sea. Así es. Y, o sea, como parte del entorno de ir a rezar las estaciones, otros que van a Cristo del consuelo, otros hacen alguna penitencia, pero la gente es muy religiosa, pero la gastronomía ya termina siendo un tema cultural, pues Javier, un lindo Jaime, ¿no? Un tema cultural. Este, y espera, espera la fecha con ansiedad para poder comerla. La pregunta tiene que ver, si ustedes hicieran, creo, es una pregunta, si hicieran Fanesca en otras épocas, ¿ustedes creen que tendrían el mismo éxito que tienen ahora, después de la cuarentena? Porque se come normalmente, como dice usted, el primero de marzo, ¿no? ¿Cree usted o no? ¿Solamente es estacional? Yo creo que parte de lo que marca nuestra cultura como Ecuador es que no solo tenemos esta festividad, tenemos varias. Y a lo largo del año creo que como guayaquileños o ecuatorianos esperamos una a una de esas festividades. Por ejemplo, el Día de la Madre. Luego viene el Día de la Madre y siempre buscamos algo tradicional o creo yo para poder consumir en esos días. Luego están las fiestas de Guayaquil, luego ya está Navidad. El Día del Padre no. También. Él es el crimen, él es el crimen por todo eso. Ya cayó. ¿Qué? Ya cayó. ¿Por qué? El Día del Padre, muchos de estos últimos años he visto que siempre es un asado, una parrilla. Una parrilla. Entonces, ya creo que se van marcando fecha a fecha. No sé qué tanto pueda reaccionar la gente en otra fecha con la Fanesca, pero sé que estos días la gente sí la espera con muchas, muchas ansias. José Luis, ¿es posible que la Fanesca sea un plato que lo pueda el Oro Verde mantener durante todo el año, como en otras partes, qué sé yo, el Encebollado, por ejemplo, tomando en cuenta que es un plato tradicional? Pregunto, yo no sé, porque te digo, hay una, he escuchado a mucha gente que dice, oye, anhelo que venga a esta época de Semana Santa para probar la Fanesca. Se podría, pero obviamente igual también ya viene la otra parte un poco más técnica de medir qué tanto sería su acogida, la demanda, pero es un plato que se puede hacer en cualquier época del año sin mayor problema. Recordemos que todos los productos son nuestros, los podemos conseguir indistintamente cual sea la época del año. El pescado bacalao es un producto seco, entonces se puede mantener a lo largo del año. Se lo puede hacer. Y ahí vendría luego ya la parte un poco más técnica de si tiene o no acogida. ¿El bacalao lo traen de Galápagos o es extranjero? Porque he escuchado las dos versiones. A ver, nosotros inicialmente importábamos bacalao. Esa es la verdad, importábamos bacalao. Si no me equivoco era... Perú. No, venía de Europa. No recuerdo si era Norbeca, no recuerdo dónde exactamente venía. Debe ser del norte de Europa. Sí, venía de Noruega y por ahí venía el bacalao. Pero actualmente ya tenemos proveedores muy buenos dentro del país. Pero de bacalao. De bacalao. Entonces actualmente lo traemos de Galápagos. La segunda cosa, con el mismo tema. Hay algunos que decía, Andrea González hace un ratito, no sé si fuiste tú Javier Bolo, que le ponían o le ponen en vez de... Como es caro el bacalao le ponen albacora. No debe ser lo mismo. No, porque lo que marca el sabor de la fanesca es el pescado. El pescado se lo pone primero a hervir y todo ese líquido que suelta el pescado es lo que... Con lo que se prepara la fanesca. Entonces el sabor es marcadísimo. El señor Velázquez, como siempre, se le olvidan las cosas. Vuelve a preguntar a través de mí en un WhatsApp, el señor que lo entrevistó. Dice... Ay, Dios mío. Dice, pregúntale si la... Pregúntale si la fanesca que hace el hotel Oro Verde es tipo Serrana o Costeña. Ya contestó. Y le pongo. Ya lo dijo. Que no moleste, por Dios. Mi tocayo Eduardo Salgado le contesta. Dice que usted sabe de torniquete. ¡Epa! Mire que no es mentira, ya le voy a reenviar el mensaje. ¿Qué cantidad de granos lleva la Serrana y qué cantidad de granos lleva la Costeña? Dice el señor Velázquez. El señor Velázquez, ¿o está bien? Depende. Sí, es que es un plato muy adaptable. Ya. Yo, mi familia, mi familia por parte de padres son serranos, son de Quito. Y mi abuelo hace una fanesca casi como con 25 granos. Ya, y entre una cosa y la otra. Mire usted. Mi mamá, que también es muy adepta a la fanesca, ella sí la hacía como unos 14, 15. Yo creo que mucho va a depender del entorno donde podamos conseguir las cosas. Más... Pero debe llevar los 12... Los granos son más tiernos en la sierra, obviamente. Correcto. Salga un mejor sabor. Correcto. Totalmente. Ok. Totalmente. Solo un tema. También tiene una tradición. Por eso decía Javier, yo, José Luis, Jaime y Bolito, que es un tema de tradición. Aparte del tema religioso. Porque antes de que... Antes, estoy hablando mucho, muchos años atrás. A mí me ha contado mi abuela. Y seguramente a ti también, Javier, a ti Bolito, Jaime y a usted también. Que lo que pasa es que ponían... Era tan cultural que ponían a todos los hijos a pelar granos. Correcto. Yo lo hice. Yo también pasé por eso. Claro. Era un tema finalmente de parte de la Semana Santa. Claro. Correcto. Así es. Sí, sí, sí. Y hacían una olla para todos. Los granos, a moler el choclo. También ponían a moler el choclo. Para luego mi abuelita hacía las humitas. Es lo bueno de nuestras festividades, que al final del día siempre se convierten en un tema para compartir en familia. Esa es la tradición marcada en nuestra cultura. O sea, si viene el tema de la Fanesca, que nos ponían a los niños a pelar con sábado, a moler el choclo. O sea, siempre se marca así nuestras tradiciones. El señor Velázquez insiste. Sí, el señor Velázquez, por favor. Dios mío, pero... Ay, Dios mío. ¿Por qué no lo hacemos para que él pregunte? Dice el Ograno. Ograno se... Sordo. A ver, sigue el señor Velázquez. A ver, pregunte usted ya. Si quiere me retiro y me voy. Otro se voy. Hace rato me quiero levantar e irme, hermano. No, no, no. Después vuelve la sensibilidad. Pero le dan chance, empieza la entrevista, conversa con el chef José Luis. Y después se le caiga que el chef no deja hablar. Y sigue preguntando. Vaya al hotel Oro Verde y entra a la cocina a pedir preguntas. A ver, ya. Pregunte, señor Velázquez. A ver, gracias. Sí. José Luis, una preguntita. A ver. Cierto que el otro secreto de la gran Fanesca es cocinar los granos por separado. No puedes cocinarlos juntos. Pregunta que me hacen a mi celular. Sí, deben ser siempre cocinados por separado. Hay ciertos granos que tienen ciertos componentes que el agua la vuelven un poco amarga. Y es por eso también que no se utiliza el agua de los granos. Por ejemplo, también el fréjol negro va a soltar su color. Entonces, todas estas aguas de los granos no se las utiliza. La única agua residual que utilizamos es la del pescado. Y se recomienda siempre cocinar los granos por separados porque inclusive tienen distintos tiempos de cocción. Una haba es súper rápida a diferencia de un frejol. Entonces, vamos haciendo todo, cada uno por separado. Y luego, pues, ya los unimos a la hora de armar ya el plato como tal. Con un buen refrito. Luego viene el fondo del pescado. Y luego los granos, irlos poniendo uno a uno. Yo tengo un amigo que hace la Faneja con granos en tarro. No, o sea, no, claro, claro. Sí, alguien, no, pues, no es lo mismo. No, la verdad que es... ¡Eso es un insulto! Pero ¿por qué grita, señor? Usted sabe a quién me está refiriendo. ¿Cómo va a decir que va a ser... No, yo no voy a decir. Está contando a un amigo de... A la gastronomía. ¿Usted escuchó lo que dije yo o no? Sí. Que hay un amigo que hace... Ya, eso es todo. Déjelo ahí. No comente o no opine. Simplemente no es lo adecuado. Porque eso es un insulto a la gastronomía. Pero eso dígale a mi amigo. No me diga a mí ni al programa. Simplemente le digo. Y para eso está aquí el chefe. No diga cosas que no deben decir. Bueno, perdón. Ahí nomás. No se ponga sensible que estaba bien. A ver, una cosa más, chef. Que a mí me gusta todo el tema y el entorno que hemos hecho. Porque le hemos puesto un morno a algo que puede ser árido. Y está bien. Sigue habiendo mucha gente, como Wendy Quinte, por ejemplo, que es una mujer muy católica, muy piadosa, que no comen el día viernes, menos el viernes santo carne. Entonces, por eso la afanesca, por eso se come la afanesca. Pero hay otras personas que quieren comer pescadito, como dice Wendy, o se comen un fideíto sin tomate. Cero carne, ¿no? Cero carne, ¿no? O comen empanadas, o alguna crema natural. Pero la pregunta es, ¿también les aumenta el consumo de pescado? Sí, totalmente. El consumo de mariscos y pescados, de hecho, incrementa casi que un mes antes, desde que empieza la cuaresma. Una vez que empieza la cuaresma, que son 40 días antes del viernes santo, todos los viernes, al menos, vemos que hay una particular subida del consumo de mariscos y pescados. Agradecerle a José Luis Rodríguez. Con mucho gusto. Repita dónde lo pueden conseguir el tema, las redes sociales, teléfonos, si es que alguien pide por WhatsApp. Sí, bueno, nos pueden pedir, por favor, cualquiera que sea el pedido de ustedes, se lo hacemos llegar a la comodidad de su casa. Sí, no desean visitarnos, pero si no estamos prestos para que nos visiten en el hotel. Por cualquier plataforma de delivery. Ustedes se imaginen, estamos ahí como Hotel Oro Verde y está nuestra afanesca. Nos pueden pedir a nuestro WhatsApp, que es 098-581-6325. También pueden encontrarnos en Instagram como Hotel Oro Verde de Guayaquil. Y nos pueden también llamar a nuestro PBX, que es 043-81000. A cualquiera de estas opciones, ustedes nos escriben, nos llaman, siempre hay alguien presto a responder y le damos todas las facilidades para que nuestra afanesca llegue a su casa, que inclusive puede ser mucho más rápido pedirla. Y luego, más cómodo, la sirven y se evitan, porque también es un producto trabajoso, es un plato a ustedes trabajoso. Y así les facilitamos la vida a nuestras esposas, mamás, de que coman algo rico, tradicional, y quizás nos hagan todo el trabajo. Muy bien, bolito, Jaime, está en el canal saliendo al aire vivo. Qué rico, Dios. Muy bien, ahí nos vemos. Pero vea eso. Ahí estaremos, Dios mediante. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, José Luis. Gracias, de Oro Verde. Y despedimos al programa de hoy día, deseándoles que tengan una buena Pascua. Así es. Que Dios, recordemos que mañana se rememora el aniversario del que dio la vida por todos nosotros, que es Jesucristo. Y que hagamos una Semana Santa. Nadie dice que sea santo y nada. Pero que tengamos un poco de recogimiento y de oración. Eso es lo que yo pido. Nada más. Un gran abrazo, Javier. Un abrazo, señores. Buen fin de semana. Gracias a ustedes. Hasta hoy estamos en esta instalación. Ah, y a propósito, ya el lunes estaremos en Casa Nueva, en Nueva Casa, en New House, un sitio que conocían algunos amigos de la universidad. Ya, bueno. Casa Nueva, ya les vamos a dar todos los detalles. Un gran abrazo.